Como análisis de la Copa Colombia Internacional de Fútbol 5 como evento preparatorio y de preselección para la selección Colombia, pues fue muy importante, gracias a Dios llegaron 14 deportistas categoría B1 y 5 arqueros a preseleccionarse y formar parte de este evento preparatorio, lo cual nos dejó muy contentos y satisfechos debido al gran esfuerzo que tuvieron los deportistas dentro de la cancha, mostrando sus cualidades a nivel físico y técnicas y dándonos bases sólidas para poder consolidar una selección Colombia con la finalidad de participar en la Copa América de Chile, que se va a realizar en el mes de doviembre y que es fundamental porque va a dar cuatro cupos al Mundial de España 2018. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se hizo y el esfuerzo por parte de los deportistas para poder estar y participar en este evento internacional preparatorio y pues obviamente las expectativas son muy altas dado a que estamos conciliando una selección fuerte a nivel ofensiva y defensiva y pues tuvimos unos buenos rivales que nos dan más o menos el enfoque en donde estamos posicionados a nivel de Sudamérica y de pronto podremos proyectar a pelear en un futuro puestos importantes a nivel de Panamericanos y eventos mundiales. Los jugadores preseleccionados pues se destacó Juan David Pérez, Quintero que anotó 5 goles en el torneo, está también John González, Dubián López, Alfonso Pinilla y John Hernández que fueron los deportistas que destacaron por parte de la selección Colombia. ¿Qué es lo que viene? Pues ahorita tenemos un zonal nacional en la ciudad de Bucaramanga donde va a venir Cundinamarca, Bogotá, Santander y posiblemente Casanare donde nos podremos seguir fugiando. En el mes de octubre hay una invitación para participar en un evento preparatorio de la Copa América de Chile en Salta, Argentina. Estamos evaluando la posibilidad de participar y pues todo depende de la consecución de los recursos para poder ir. Y pues antes de la Copa América pues tenemos el campeonato nacional que se va a realizar en la ciudad de Barranquilla en la primera semana del mes de noviembre, 20 días antes de la Copa América que va a servir también como último evento preparatorio para nosotros poder consolidar nuestra selección nacional. Entonces ese es nuestro rutero por este año y pues esperamos seguir folgándonos y participando activamente de todos nuestros deportistas.